Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos enfrentan su cuarto juego de la Copa Sky este lunes ante Necaxa. Los Diablos Rojos enfrentarán este lunes el que será su cuarto juego de preparación dentro de la Copa Sky, torneo que ha resultado ser una buena antesala al clausura 2023 de la Liga MX y en el que Toluca espera seguir mostrando mejorías en su funcionamiento, pero, sobre todo, busca entregar el triunfo a su afición. Aunque ya no tienen opción de clasificar a la final del torneo, los Diablos tienen claro el objetivo para este duelo, que arrancará a las 7 horas en el Estadio Nemesio X, por lo que buscarán aprovechar el encuentro para seguir sumando minutos de fútbol y afinar detalles en su funcionamiento, con la fecha de inicio de torneo cada vez más cerca. Los Diablos han exhibido lapsos de muy buen fútbol en lo que va de esta Copa Sky, destacando la participación de elementos juveniles como Juan Gamboa y Aldo Llanas, y refuerzos como Brian García, Carlos Emilio Rantia y Maxi Araujo, acompañando a elementos que buscan seguir siendo figuras centrales en el esquema del director técnico Ignacio Ambriz, como es el caso del uruguayo Leonardo Fernández. Los Diablos buscan la mejoría en sector defensivo, con más orden y coordinación, y al ataque, donde buscan generar más opciones y, principalmente, culminación de las jugadas. Al momento, Cruz Azul encabeza el grupo adentro de la Copa por México, con cinco unidades, misma cosecha que Pumas, mientras que América suma cuatro puntos. Necaxa 3 y Toluca marchan el último lugar, con dos unidades. Necaxa será un rival que exija a los escarlatas, por sus aspiraciones en la Copa y porque buscan afinar el funcionamiento de la mano de su nuevo entrenador, Andrés Liglini. Así, aunque el torneo ha permitido a los Diablos sumar en lo futbolístico, entregar un buen resultado, y más ante su afición, sigue siendo una necesidad, sin perder de vista que es un torneo de preparación, y que el objetivo fundamental es apuntar a llegar a su mejor momento para el primer encuentro de clausura 2023, el próximo 7 de enero. Por otra parte, Carlos González apunta a estar entre los delanteros que no pudieron consagrarse en Toluca. Carlos González ha sido uno de los jugadores más criticados en Toluca. En el pasado apertura 2022 de la Liga MX, el delantero paraguayo arribó al cuadro escarlata como fichaje estelar, esto después de sus actuaciones tanto con Necaxa, Pumas y Tigres. Sin embargo, una vez acabado el torneo, el cocolizo se quedó alejado de las expectativas, ya que no pudo ni siquiera estar dentro de los 10 máximos goleadores del certamen. A lo largo de la historia del fútbol mexicano, los Diablos Rojos se han caracterizado por contar con un buen ojo para rastrear delanteros. En 12 ocasiones un atacante de su fila se ha proclamado campeón de goleo, siendo José Saturnino Cardoso líder en este departamento con cuatro distinciones. Es por ello que la presión para Carlos González ha aumentado, inclusive el grado de especular si continuaría para el clausura 2023. Así como los choriceros han acertado en su mayoría de ocasiones en la elección de delanteros, en los últimos tiempos les ha costado encontrar un referente como fue el propio Príncipe Guaraní, Iván Alonso, Héctor Mancilla o más atrás Vicente Pereda. Una de las apuestas fallidas que dieron de que hablar en los últimos tiempos fue el español Guillán González, quien solamente registró cuatro anotaciones en los 26 partidos que tuvo con la camiseta de Toluca. Antes del atacante ibérico desfilaron algunos nombres como el del paraguayo Orwin Ábalos, quien durante los torneos del 2007 no pudo marcar ni una sola anotación con Toluca dentro de la Liga MX. Otro de los casos más sonados fue el del panameño Luis Tejada, quien durante los dos campeonatos en los que estuvo solamente se pudo hacer presente en nueve ocasiones de 36 partidos disputados. Finalmente, en este grupo tampoco puede faltar el caso de Santiago Fernández, quien a pesar de las expectativas no eran tan altas como en los otros dos casos. También terminó decepcionando al solo hacer cuatro goles en los 25 partidos que disputó en el lejano 2008.